Bueno, pues nada, dar la visita a Darío. Darío trabaja en el proyecto OpenSea y nos va a explicar un poco qué es esto de los NFTs y por qué ahora hay tanto furor y se habla tanto de los NFTs. Yo en la presentación hice una pequeña carátula donde hablaba acerca de, bueno, lo llamé Footprint Arts, porque la idea era un poco, la idea del grupo, del canal, del grupo de Discord de Altamira, por si sabéis, ya se habréis dado cuenta, son, bueno, hablar de las cuevas de Altamira, que son estas cuevas que tienen casi 40.000 años de edad y que son unas de las primeras muestras de vida humana en la península ibérica, en el norte de España. y la metáfora de las cuevas de Altamira es como el ser humano siempre ha querido grabar su arte y que este se quede grabado de manera imperecedera a lo largo de la historia. Han pasado guerras, han habido muchos gobiernos, regímenes militares, por aquí han pasado los romanos, han pasado los árabes, han pasado todo el mundo y aún así las obras de arte de las cuevas de Altamira permanecen. Y eso me pareció una manera bonita de entender lo que son los MFTs. Es decir, que ahora vamos a poder obtener obras de arte que ningún gobierno va a querer borrar. Esto es un poco la metáfora que yo vi, la historia bonita. Pero bueno, no hay duda cabe que hoy detrás de todo esto hay un gran negocio y mucho interés y todo el foco mediático está cerca de los MFTs. Pues por eso me parecía tan interesante traer a Darío para que nos hablara acerca de esto y nos hablara también acerca un poco de las cuestiones más técnicas, de los tokens diferentes estándares ERC que hay al respecto. Y ya está. Pues Darío, todo tuyo. Ya puedes compartir la pantalla cuando quieras y te escuchamos. Y recordad que las dudas y preguntas las dejamos para el final. Adelante, Darío. Muy bien. ¿Ven mi pantalla o no la ven? Perfectamente. Sí. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, para empezar como por desde donde me dejó Cés, desde el inicio de los tiempos la gente ha tenido interés en crear objetos, en darles valor. Desde un principio hemos estado creando diferentes tipos de objetos, ya sean obras, pinturas, en una pared, en una cueva, como en este caso, o creando diferentes figurillas de barro o diferentes tipos de objetos que hemos utilizado. Las secciones de estos objetos eran casi directas. un orfebre podía dar una olla a un herrero y el herrero le regresaba un cuchillo o un tazón, equivalía a cualquier una tela o lo que sea, pero eventualmente vimos que esto no funcionaba y creamos el dinero. Las monedas en un principio por sí mismas tenían su propio valor porque estaban hechas de oro o porque estaban hechas de un metal precioso que después se podría utilizar en otro tipo de herramientas y si lo desearas, pero pues eventualmente también todo eso se abstrajo y ya usamos dinero porque simplemente asumimos entre todos que el dinero tiene valor. El papel en sí no cuesta nada, no es nada y pues bueno, estos modelos del dinero sobre todo los pudimos abstraer hasta el punto de crear. Ah, bueno, perdón, antes de eso, también hay objetos que están en medio, ¿no?, que son, que no son completamente únicos, pero que que sí se repiten, ¿no? O sea, un coche, un carro, este, es el, es muy similar a la otra de la misma marca y no es exactamente el mismo, ¿no?, que no es único, pero si te lo cambian, te cambian un coche nuevo por un coche viejo del mismo modelo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, es como una gama, ¿no? No es completamente algo que sea reemplazable como el dinero y algo que es completamente único como una pintura. esto es un poco como funciona en el mundo físico, ¿no? Entonces, en la parte digital ya pudimos plantear ciertas, ciertos modelos que nos permiten reemplazar al dinero en efectivo, ¿no?, lo que es Bitcoin y Ether, por ejemplo, y entonces ahora tenemos la posibilidad de hacer intercambios de algo que representa una moneda y que es equivalente para el que lo tenga y para el que lo recibe, ¿no? Yo te puedo dar un Ether y el que lo recibe también va a tener un Ether y ese Ether es equivalente independientemente de cuál Ether es. Entonces, lo que podemos ver aquí es básicamente una, en términos de fungibilidad, eso es lo que significa, algo no fungible es algo que es irreemplazable, algo que es único y algo que es fungible es algo que puede ser cambiado por algo del mismo valor, ¿no? En el caso de los billetes pues puedes, dos billetes pueden cambiar por el número de serie pero el valor es exactamente el mismo, igual que dos megas y lo puedes cambiar por dos billetes de 10 si tienes uno de 20 y lo mismo pasa en Bitcoin, ¿no? O sea, puedes tener dos medios Bitcoins, puedes tener cualquier fracción de Bitcoin y va a ser equivalente pero del lado digital todavía no hasta que llegan los NFTs no habíamos puesto esta parte de hacer único algo que es digital todo el espacio de Ethereum bueno, empezó con Bitcoin algunos proyectos como colored coins y cosas así que son un poco más abstractos porque es mucho más difícil pero Ethereum sí, creo que todo el mundo sabe aquí que es básicamente una computadora descentralizada entonces fue mucho más sencillo empezar a crear estos tokens únicos para cosas digitales en Ethereum porque simplemente habría que crear un programa que lo hiciera entonces bueno, como definición así de diccionario podríamos decir que los NFTs son activos digitales con propiedad intelectual verificada públicamente en la cadena de bloques ¿no? entonces básicamente lo que estamos haciendo es asignar un token a cualquier cosa que queramos hacer única y este token tiene un ID único entonces en el momento en el que tú lo arrastreas en la red de Ethereum tú sabes que ese token fue creado en cierto momento y el dueño de ese token es cierta persona bueno, cierta dirección y no hay manera de decir que no mientras la red de Ethereum esté activa pero bueno para entrar un poco más en detalle en la parte técnica tenemos que ver diferentes ja esa imagen debe estar ahí pero no hay muchos estándares los más conocidos bueno supongo que muchos aquí habrán escuchado el RC20 un estándar de Ethereum es básicamente la manera en que vamos en cómo vamos a manejar el contrato inteligente para los que no sepan o los que estén un poco familiarizados con Ethereum Ethereum básicamente es un Excel gigante que es público todo el mundo puede ver ese Excel y para poder escribir en ese Excel tú tienes que correr ciertos programas estos programas se llaman contratos inteligentes y hay varios estándares para que estos contratos puedan trabajar entre sí uno de los más populares es RC20 porque con él puedes crear el equivalente a dinero pero dentro de la red de Ethereum a diferencia de Bitcoin o Ether que son sus propias monedas que trabajan en su red RC20 que genera tokens que estos tokens pueden ser usados para muchas cosas que son monedas de cambio y el estándar en sí lo único que te dice es cómo vas a transferir estos tokens entonces yo tengo un token básicamente son dos funciones las que hacen este estándar es una función para poder transferir en la que yo tengo mi dirección y quiero transferirle a la dirección de CES un Ether entonces esa es una de las funciones y otra función que prueba que es transferente entonces si yo digo yo quiero transferir un Ether a CES primero tienes que probar que yo si tengo un Ether no puedo transferir lo que no tengo entonces con esas dos funciones básicamente puedes hacer transferencias del equivalente a dinero en es a muy grandes rasgos obviamente pero bueno a partir de el estándar este fue como de los primeros salió el estándar de RC721 aquí los nombres pues no les van a decir mucho pero es solo para que vean históricamente donde todo este estándar de RC721 fue el primero de los NFTs fue creado por los primeros NFTs se llaman CryptoPunks ahorita vamos a ver un poco de ellos este pero bueno la idea final del contrato es muy similar a la de RC20 es vamos a tener dos funciones una de transferencia y una de aprobación pero además cada uno de esos tokens ¿cómo puedo ver este en grande? y bueno entonces teniendo teniendo estos tokens o sea en el momento en el que tú le asignas una idea a cada uno de estos tokens cada uno de estos tokens se hace único entonces esta transferencia y esta y esta aprobación siguen siendo muy similares pero pues ya viendo el código si cambia un poco porque hay un ID involucrado en cada uno de estos de estos tokens y por último tenemos el RC1155 que es para lo que le llamamos semi-fungible tokens ¿no? que son semi-fungibles en el sentido de que puedes tener varios del mismo ¿no? entonces puedes tener 100 teslas y este esos 100 están son únicos porque no sé son del año 2005 ¿no? entonces esos 100 solo van a existir y lo mismo el estándar es muy similar a estos otros dos la única diferencia es que aquí en cada una de las transferencias puedes decir ok yo quiero transferir no solo un token quiero transferir 10 tokens a esta persona es un estándar completamente distinto porque en Ethereum cualquiera de las transferencias cuesta ¿no? todas las transferencias tienen un gas asociado entonces si tienes muchos de los mismos en este estándar por cada uno de los que quieras transferir vas a tener que pagar gas y pues eso no es eficiente a grandes razones ¿no? entonces al final el estándar que usamos básicamente es el estándar 1155 porque te permite darle tokens únicos a las cosas que tú creas y también puedes dar un número un valor de una tirada ¿no? de cuando se están saliendo por por cada por cada uno que tú acuñes ¿no? cada uno que mientes como algunos también le dicen y y bueno o sea esta es la manera en que se manejan los tokens al final un token es un número exágeno gigante que nadie le importa y nadie pues nadie ni siquiera está consciente de que lo está usando entonces la parte que que también es importante es la parte de los metadatos dentro cada uno de estos tokens lo ha asociado así en sí una sección de metadatos en donde aquí es donde ya empieza a tomar valor todo ¿no? o más sentido un poco porque cada token va a tener pues le puedes asignar un nombre una descripción un link a lo que a lo que signifique o a lo que implique y puedes ponerle ciertos atributos sobre no sé diferentes tipos de cosas en este caso por ejemplo tiene el atributo googly o jelly ¿no? porque pues aquí son animalitos de del mar y entonces algunos son más googly y otros más jelly y otros más duros y más lo que sea ¿no? entonces a partir de de este metadata es lo que ya te permite jugar mucho con los NFTs y lo que permite hacer pues bueno ahorita les mostraré como los diferentes tipos de cosas que se pueden hacer estos metodatas son parte también de un de un standard pero nosotros en OpenSea agregamos más datos aún para que también los creadores sean capaces de agregar audio video modelos 3D este y hay imágenes ¿no? bueno hay imágenes que es parte del standard pero los demás no son necesariamente parte del standard y aquí también entra un poco una parte medio controvertida porque estos links externos van a estar asociados casi siempre a pues algún servidor en particular ¿no? entonces nosotros en OpenSea si sacamos copias de lo que estamos de lo que mostramos en el mercado pero este link puede estar asociado a cualquier servidor y si ese servidor en algún momento llega a caerse pues tu NFT tendrás el token del tu NFT pero quizá la imagen que representa pues no va a estar ahí ¿no? una de las opciones que tenemos para evitar esto es usar el IEPFS que es Interplanetary File System que es un poco una capa descentralizada para guardar datos que eso te ayuda a que siga siendo todo descentralizado pero pues también complica muchas cosas también depende mucho de tu proyecto ¿no? si tu proyecto es de arte generativo por ejemplo puedes guardar todo el código en el metadata y pues ahí ya no hay forma de que se baje o que lo bajen ¿no? entonces bueno como como en resumen ¿no? un NFT es simplemente asociarle un token a cualquier pieza de multimedia que tiene también asociado ciertos metadatos ¿no? y se da para hacer muchísimas cosas arte digital es como lo más conocido de los NFTs hay bueno creo yo que para los artistas es muy importante este tipo de plataformas porque todo todo el dinero que generan va directamente a ellos nosotros en OpenC cobramos por la una comisión por cada transferencia que es del 2.5% pero el resto va completamente directo al artista cosa que no pasa en el arte tradicional ¿no? uno necesita de galerías o de promotores y lo que sea para para poder en un principio vender y después pues dependiendo de con quién te juntes pues a ver cuánto ganas el el artista que más conocido no sé si estén muy al tanto pero Bipol es el artista más conocido que es es un señor de Estados Unidos que hace renders todos los bueno lleva haciendo renders durante más de 5.000 días todos los días y cada día hace un render nuevo y hace creo que dos semanas se hizo una subasta de los primeros 500 días 500 sí creo que los primeros 500 días 5.000 días y se vendió en 69 millones de dólares en la en la casa de subastas de Cristis y y bueno hay muchos otros artistas que también les está yendo muy bien uno que que es argentino que se llama José Delbo él también hace un par de semanas hizo un drop de de varios varias obras suyas hizo 1.85 millones de dólares ese día entonces si es un mercado bastante es que mueve mucho dinero y hay muchos artistas hay artistas que ya están como que ya están ahí que así es obligatorio que cualquier obra nueva que saquen van a ser millones de dólares en días pero pues no es lo único que hay arte digital es como sí quizá lo más vistoso pero pues el estándar ayuda a hacer muchas cosas entonces otra de las cosas que más el que más mueven son los coleccionables estos que está aquí es bueno y estos dos son los CryptoPunks que les mencionaba son de los de los primeros NFTs que salieron y pues su valor histórico ha hecho que que ganen mucho mucho valor ahora el más barato o el más sí el más barato que puedes encontrar es de 10.7 que son como 7 mil dólares no sé o sea estos ya no se encuentran muchos son 10 mil en total entonces están fijos y el más caro de los CryptoPunks costó 7 millones de dólares que son entre el Beeple y estos dos CryptoPunks porque son dos CryptoPunks que costaron lo mismo son los los NFTs que tienen el valor más alto hasta este momento pero pues bueno no son los únicos existen muchas más cosas este este de por acá se llama Axis son unos son unos tipo Pokemons que son parte de un juego que se llama Axie Infinity tú puedes comprarlos puedes pelear con ellos y puedes tienes acceso a tierra digital entonces tú puedes pelear por tierra digital o sea es un juego tal cual y estos también mueven mucho dinero tienen su volumen de mercado es de cerca de 42 millones de dólares y los CryptoKitties fueron los primeros NFTs que hicieron este mucho ruido o sea estos empezaron en 2017 y estos movieron mucho es un juego también en el que tú puedes procrear tus gatitos y cada uno tiene diferentes tipos de cosas unos tienen colas diferentes o la piel diferente o los ojos diferentes o la nariz diferente o diferentes tipos de gorras y lo que sea entonces ese es como el juego y pues también es de los primeritos tienen un mercado de cerca de 120 millones de dólares en transacciones entre ellos y pues bueno o sea como pueden ver los mercados de estas cosas si son bastante amplios no son no son a pesar de que es relativamente nuevo el espacio hay mucho que se mueve otro ejemplo es la tierra digital hay varios proyectos en los que tú compras tierra y entonces tú puedes hacer lo que quieras ahí puedes hacer una casa puedes hacer una tienda una galería la mayoría son galerías tú puedes tener tu obra de arte digital y mostrarla en uno de estos espacios y pues bueno también el volumen que se mueve en esto es bastante amplio el más popular se llama The Central Land que es 43 millones de dólares el volumen y el que le sigue se llama Sandbox que su mercado es de 8.5 millones de dólares ¿no? Otras cosas más que hay y que son también muy populares son las tarjetas intercambiables estas si son tal cual como las de Panini o bueno no sé si en España también tenían Panini pero pues eso es como de lo más común ¿no? coleccionar las tarjetas que salían del mundial o de cualquier cosa y pues de hecho de los más populares es una que se llama Soul Rare que es de tarjetas de jugadores de fútbol sobre todo de ligas españolas bueno de ligas europeas perdón y pues bueno también hay otros juegos ¿no? como este de acá se llama About the Sun Chain que si ubican Magic the Gathering es como un juego de rol de tarjetas entonces tú puedes llegar y empezar a jugar pueden dar tus tarjetas desde un principio y esas tarjetas pueden empezar a tomar valor y etcétera lo mismo pero en digital otras cosas que hay son los dominios ¿no? las carteras de Ethereum son un número exadecimal gigante que es un poco difícil de manejar para muchas cosas entonces tú puedes comprar tu dominio y poner tu nombre podría comprar yo dasuma.f por ejemplo y pues ya hay muchos lugares en los que te hacen esos dominios para que en lugar de que tengas que copiar tu número exadecimal puedas usar solo tu dominio también muchas muchas ligas y muchos pues sí muchas ligas y la Fórmula 1 por ejemplo también está involucrada en NFTs crearon varios juegos y hasta hace mucho uno de los de las pistas de la Fórmula 1 era de los NFTs más caros pero pues este mundo se está moviendo bastante rápido y cada semana hay un nuevo récord pero bueno varios varios clubes europeos también están involucrados la NBA también tiene un proyecto bastante fuerte que se llama NBA Top Shots que creo que esos están como en 320 millones de dólares en volumen de mercado entonces si hay como mucho interés por parte de mucha gente porque al final son todos estos están certificados cualquier cosa que compres de la Fórmula 1 está certificada que es por parte de la Fórmula 1 entonces si hay mucho interés y bueno y por último no bueno no por último pero hay muchas más cosas no esas que les mostré son las categorías que nosotros con las que nosotros contamos en OpenSea de momento pero hay muchísimas cosas más hace un par de semanas Kings of Leon sacó su primer bueno sacó su último álbum en forma de NFT y digo además de que para ellos es mucho más le sale mejor o sea ganan todo el dinero va directamente hacia ellos también es una manera muy diferente de lidiar con tus fans vendieron un NFT que era único NFT perdón que era único todos los demás eran como podías comprar varios y el que era único te daba la opción de ir a todas sus giras de aquí hasta que mueran ellos van te recogen y te llevan al concierto que tú elijas de uno en cada gira entonces son como nuevas maneras de relacionarte con tus fans o con quien te quieras relacionar o sea puedes hacer muchísimas cosas por ejemplo hay un servicio de de Evin Finzer el CEO de OpenSea en el que tú puedes pedir consultorías sobre cripto y lo tiene como una colección en OpenSea entonces tú puedes comprar tu NFT y ese NFT puede ser equivalente a una hora de consultoría o dos horas o tres horas o lo que sea que tú compres otro ejemplo también curioso es el de esta tenista rusa que se llama Alexandra Raul Nikova que es está creciendo en el mundo del tenis y decidió que va a vender un espacio en su brazo para tatuarse entonces el que el que sea dueño de ese NFT va a poder en el momento que él lo decida decirle que se tiene que tatuar en ese brazo y ella lo va a hacer su idea es que como su carrera está en crecimiento si en algún momento ella llega a Wimbledon o alguno de estos grandes torneos pues el que sea dueño del NFT puede revenderlo en un precio mayor o esperarse o lo que sea o sea que el mercado lo decida otro ejemplo también curioso es el de este personaje que es un ruso que se comió un murciélago en frente del parlamento europeo para como una especie de obra performance y lo lo tokenizó y lo está vendiendo también en OpenSea también se pueden vender objetos físicos en OpenSea también puedes comprar diamantes tú compras un NFT y ese NFT es equivalente a tu diamante pero además te lo puedes quedar como como para comprobar que si lo que si lo compraste y pues un último ejemplo que tengo aquí es el de este es un bailarín español de hecho bueno este es un como video danza que tiene él entonces lo que a lo que voy es que se pueden hacer muchas cosas y todavía hay muchas cosas por explorar muchos de mucho de esto es también ser el primero en hacerlo porque al final pues va a ser algo que que si todo va bien pues va a ser inmutable va a existir para siempre mientras la red de Ethereum persista y pues todos queremos que persista así que yo creería que que si va a ser completamente inmutable entonces bueno les voy a enseñar un poco de cómo es la plataforma al final si no quedó claro nosotros somos un mercado a diferencia de nuestra competencia en OpenSea nosotros mostramos todos los todas las obras todos los NFTs que están de varios lugares existen otras plataformas como SuperRare o como por ejemplo Maker's Place o lugares así en los que ellos solo muestran su obra casi siempre es obra curada de artistas pero en OpenSea nuestra idea es que cualquiera pueda crear entonces cualquier persona que cuente con una cartera y esté dispuesto a pagar una transacción gratuita en un principio puede crear su colección de cualquier cosa como ya pudieron ver pueden hacer muchas cosas y todavía hay muchas cosas por explorar y y pues eso somos los únicos que hacen eso todos los demás te cobran por cada una de las transacciones que generas entonces si tú quieres crear obra por cada obra que tú quieras poner en en la plataforma tienes que pagar una transacción en OpenSea no solo tienes que pagar la primera bueno pagar el gas de la primera transacción porque la transacción es gratuita y a partir de ahí tú puedes crear el número de colecciones y el número de items que tú quieras ahorita tenemos cerca de más de 14 millones de NFTs ¿no? hay muchas cosas que se mueven ¿no? aquí hay variaciones a los CryptoPunks hay Hashmask fue una de las colecciones que hizo que que este mundo explotara un poco porque se hicieron muy famosas en fin o sea aquí pueden encontrar muchísimas cosas pueden buscar por arte pueden buscar por dominios tierras virtuales todo lo que les acabo de enseñar y también pueden ver actividad ¿no? pueden ver que como pueden ver aquí hay muchas transacciones todo el momento ¿no? también pueden ver por estos son ventas ¿no? entonces todas estas ventas están haciendo pues en estos momentos creo que ahorita está pasando un drop entonces tal vez haya mucha actividad al respecto pero bueno también tenemos rankings ¿no? sobre diferentes tipos de categorías entonces puedes ver un poco qué es lo que se está moviendo hasta antes de del 2020 teníamos un volumen de transacciones de menos de un millón de dólares al mes fue creciendo pero pues se mantuvo por ahí a final de 2020 empezó a crecer un poco más digo para nosotros esto fue bastante bastante grande fueron cinco veces lo que estamos moviendo pero ahorita en enero explotó y en febrero pues ya fue la locura en febrero hicimos un fue un movimiento de 95 millones de dólares en el mes entonces cada uno de estos días fue mayor que todos los meses anteriores entonces el volumen ha sido incrementó muchísimo y ahorita en marzo vamos por aquí y todavía no acaba marzo entonces pues esperamos que esto va a crecer bastante aquí está el diario ¿no? esto sí está creciendo mucho sobre todo hay mucho interés porque o bueno al menos creo yo porque uno ya puede interactuar directamente con los artistas o directamente con los creadores sin las fricciones que se tenían antes y pues bueno nosotros en OpenC estamos trabajando mucho para que para que esto siga siga como está obviamente uno de los grandes puntos de fricción que tenemos ahorita es que a pesar de que la transacción la primera transacción es gratuita pues el gas está subiendo muchísimo porque pues el interés está también creciendo muchísimo entonces nuestras metas más próximas es poder movernos a la segunda a la segunda capa y pues así reducir los precios de todo para que eventualmente sea todo completamente gratuito que tú puedas dar a crear tu colección y no tener que pagar por ello también estamos constantemente trabajando para la comunidad ¿no? nosotros siempre buscamos que la gente nos dé feedback sobre cómo está la plataforma y buscamos siempre tener soluciones lo más inmediatas al respecto y pues bueno nada más como comentario final el día de hoy tuvimos una Andrés nos dio un funding de 23 millones de dólares para que podemos seguir trabajando en todo esto y pues nada este solo creemos que esto sea para bien creo yo que las consecuencias de los NFTs para muchos pueden implicar cambios bastante buenos sobre todo para artistas y creadores creo yo que es una un poco una democratización del arte que es poco difícil de llegar con otros medios y pues eso espero que así sea el tema y que nosotros seamos la punta de lanza para que no solo OpenC crezca sino que toda la comunidad cripto crezca y ojalá sea así y pues no hay más alguna pregunta bueno Darío muchísimas gracias por la presentación yo es que estoy impresionado con todo creo que hablo en nombre de todo el mundo cuando digo que todos nos hemos quedado muy sorprendidos con lo que hemos sorprendido yo me he quedado con ganas no sé si de comprarme un tatuaje en el brazo de una de una tenista rusa o unos o unos cromos de panini pero desde luego es un tema apasionante he tenido que ir mutando algunas de las personas ahora os voy a ir desmutando para que no hubiese pues ruido y bueno dar un poco el turno de participación a la gente a ver si si os animáis a hacer hacéis más preguntas porque yo desde luego que me estaría aquí preguntando muchísimas cosas ¿alguien quiere intervenir? bueno yo me lanzo yo para romper un poco el hielo Darío felicidades por la presentación y por la ronda espectacular la atracción que tenéis en el mercado y bueno la lista de inversores era muy espectacular así que de verdad enhorabuena a mí me surge la duda sobre por ejemplo decías que la fórmula 1 está emitiendo NFTs entonces ¿cómo yo verifico que lo que alguien me está mandando realmente ha sido emitido por digamos el emisor oficial? no sé si el flujo este es fácil de enseñar quizás bueno en eso que mencionas tiene si tiene todo el sentido del mundo porque si trabajamos constantemente con muchos problemas de copias en este momento les digo que creo que hay un hay un drop y entonces la página está actuando bastante lento pero les quería mostrar que si tenemos en cada uno de estos cada una de nuestras colecciones tiene bueno sobre todo ese tipo de colecciones las colecciones más grandes si cuentan con un podemos decir un certificado de verificación de que de que si de que si es el original eso lo tenemos nosotros en OpenSea y nosotros lo ponemos ahí justo por eso para los usuarios pero también es cierto que eso solo lo hacemos para para colecciones con las que nosotros hemos trabajado directamente con los desarrolladores o que son las colecciones muy grandes o cosas así que si necesitan de esto porque si no va a haber mucha gente que va a intentar copiar entonces si en ese aspecto esta es la manera en la que estamos manejando de hecho hace un par de semanas todavía manejábamos verificar cada una de las colecciones pero como pudieron ver antes no sé recibíamos cientos de colecciones al día o algo así y pues pasó a hacer miles de colecciones al día y lo cual ya fue imposible de manejar entonces cambiamos nuestro sistema y ahora solo muy pocas colecciones cuentan con esta verificación un poco como manejando el modelo que tiene Twitter y pues nada todas las demás se pueden ver sin ningún problema nada más si no son verificadas o si no están o si si de plano no están raras si les ponemos una advertencia ahí de que de que tienes que verificar de dónde viene al final todo esto son contratos ¿no? contratos en Ethereum y pues si es parte del usuario tener que investigar al respecto de quién le están comprando muy bien necesitas de alguna forma que haya un un proveedor que te haga esa verificación no puedes hacerlo tú pues puedes ver el contrato o sea puedes ver el contrato directamente o sea puedes ir a Etherscan y chequear el contrato y y en algún lugar debe estar asociado a alguna cuenta oficial ¿no? la verdad nunca lo he hecho pero yo creo que la fórmula 1 seguro tiene en algún lugar escrito que su contrato oficial es el que decimos que es entonces sí al menos por nuestra parte pues eso es lo que hacemos nosotros ¿no? enseñar estos símbolos de verificación hay solo en muy ciertos casos creo que vimos hace poco bananas ahí ya no sale bueno solo en las en las colecciones muy nuevas en las que no tienen mucho movimiento es donde ponemos este warning para que los usuarios vean que están lidiando con algo que no sabemos nosotros si es real o no en general todas las colecciones tienen conexiones con redes sociales ¿no? entonces si lo que nosotros aconsejamos es que veas las redes sociales ¿no? de este artista o de esta persona y pues que si coincidan con lo que tú crees que debe ser y pues nada pues sí al final es un poco un poco tú verlo porque pues sí no tenemos la manera de poder verificar todas las colecciones muchas gracias fantástico tenemos también aquí con nosotros a Patricio por halter no sé si por lo que correctamente ha pedido de el fundador del del POP que es el Proof of Attendance Protocol estamos pensando que nos haga una charla también dentro de algunas semanas acerca de su proyecto Patricio bienvenido no sé si nos escucha ¿no? creo que su micrófono no funciona ah puede ser puede ser bueno a ver si después lo logramos ¿quién más tiene alguna pregunta? venga chicos animaros hola hola Darío hola una pregunta si yo quiero vender un NFT en OpenSea yo debo siempre darle la oferta inicial del valor porque he visto que todo el mercado en OpenSea se maneja como que en subastas no puedes tú puedes hacer lo que sea por ejemplo ahorita voy a crear uno nada más por el simple hecho de crearlo ahí no está en eso entonces por ejemplo aquí yo puedo crear cualquier cosa Jorge Campos y aquí puedes poner un link a otra cosa si lo deseas puedes darle una descripción puedes ponerle ciertos actividades puedes poner muchas cosas ¿no? si quieres que se hagan más de uno ¿no? esta parte de los mi fungible tokens o lo puedes poner también contenido que sea único para el para el que lo compra y cuando tú lo vendes tú puedes decidir un precio fijo ¿no? puede ser no sé 5 Ethers o puedes decidir que sea una subasta lo que se llama una subasta danesa ¿no? que el precio va bajando a lo largo de 5 días o puedes también poner una esta es la subasta más conocida la subasta inglesa ¿no? que le pones que al menos tengan que pagar 2 o lo que sea y no al menos tengan que pagar 1 o 2 lo que sea y el tiempo de esta subasta y también puedes hacer bundles que también no estoy seguro pero creo que somos los únicos en el espacio que maneja bundles ¿no? entonces tú puedes no solo vender un uno solo puedes vender varios a la vez ¿no? entonces tener no sé vender estos dos por ese precio o estos dos o lo que sea pero no sí hay muchas opciones ¿no? o sea no tienes que a fuerza hacerlo en subastas las subastas son muy populares pero pero sí hay también precios fijos y las subastas danesas ah y también este en cada ítem tú puedes hacer una oferta entonces si tú vas aquí y no te gusta ese ese precio pues puedes decir ah no pues yo quiero hacer una oferta de tanto y ya será por parte del creador el que la acepte o no eso responde a tu pregunta sí Daniel muchas gracias muy bien había algunas preguntas a ver si Patricia ya lo escuchamos sí o le hace escucha bien sí perfectamente mucho gusto Darío gracias por la presentación quería pedirte que explicases en qué área de la empresa te desempeñás y cuáles son tus responsabilidades cómo es tu día a día de trabajar en OpenSea estos dos meses que el mercado ha explotado cómo te han encontrado pues yo yo por suerte no estoy en la zona que más ha sido pegada que es la de DevOps pero bueno yo soy yo soy ingeniero de frontend y backend más que nada de frontend entonces pues sí yo más me dedico a que este botón será bonito que esta se vea bonita que todo lo que esté bien que funcione para el móvil también entonces sí yo más bien me dedico a casi todo es en frontend también hago algunas cosas en backend pero todo la mayoría lo hago en frontend ¿y qué tamaño tiene el equipo de OpenSea? ¿cuánta gente trabaja? pues mira ahorita somos los que estamos en el about así que 3, 6, 9, 12 14 como los oficiales se podría decir y hay algunos otros contractors por ahí pero pues ahora que acaba de llegar esta ronda yo creo que vamos a empezar a contratar mucha más gente sobre todo en la parte de community porque ahí es donde estamos más enfocados o sea nosotros sí nos importa mucho la comunidad entonces ahorita sí estamos un poco abarrotados del número de solicitudes que tenemos entonces yo creo que van a decir las primeras contrataciones van a ir por este lado pero sí también estamos contratando de todo un poco entonces si alguien quiere aplicar por favor háganlo muy interesante gracias me parece que Sagitar tenía una pregunta sí hola buenas noches ¿me oís? Sagitar ¿nos escuchas? perdón un segundo a ver bueno si no mientras tanto hola buenas noches hola buenas noches hola disculpad en nada muchas gracias a Darío por la verdad por su tiempo y por la presentación tan interesante y yo me surge una serie de preguntas que es por ejemplo a la hora de generar un NFT supongo que habrá muchas posibilidades y muchas maneras de generarlo imagino pero bueno lo pregunto de todas maneras por si no es así entonces yo me pregunto si por ejemplo es posible generar un NFT que puedas ver por ejemplo un vídeo que puedas ver un número limitado de veces o que solo lo pueda ver una persona que se conecta desde su wallet unas direcciones determinadas o incluso que se autodestruya por decirlo así o este tipo de cosas supongo que es posible hacerlo ¿no? y en ese caso ¿cómo se haría? ok pues mira si es posible no es posible con nuestra plataforma nuestra plataforma solo tiene como estos valores que les enseñé pero al final todo está basado en estos dos estándares ¿no? en RC721 y RC1155 por ejemplo los CryptoKitties son los mostramos aquí pero estos si tienen su contrato es muy particular este porque como se pueden reproducir y pueden hacer varias cosas no son simplemente el estándar 721 ¿no? entonces sí cambian ¿no? o sea hay muchas cosas que mostramos aquí que no son creadas aquí en OpenSea de hecho la gran mayoría no están creadas aquí que esa es otra de las cosas que creemos que nos nos destacan ¿no? hay pocas plataformas que muestran lo que otras plataformas tienen y pues sí nosotros como trabajamos al menos con este tipo de cosas pues es trabajar directamente con el equipo de CryptoKitties ¿no? o con el equipo de CryptoPunk o con estos contratos que son un poco distintos por ejemplo Artblocks también es otro de los que son diferentes estos son ay wey escenora estos este esto es un un grupo de de artistas bueno es un grupo que tiene varios artistas de de arte generativo entonces todos estos tienen manejan su propio contrato que es muy particular también y este y pues sí es más bien trabajar directamente con estos creadores o que si creas tú algo así te acerques a nosotros y pues nosotros vemos la manera en que en que esto se muestra en OpenSIM porque también cabe destacar que bueno esta es la página principal para usuarios ¿no? y para todo pero también nosotros tenemos documentos para desarrolladores y tú en cualquier momento puedes agarrar el API de OpenSIM y crear tu propia página y tener este pues todo esto que ves aquí ¿no? o sea puedes montarlo encima de tu página y tener acceso a colecciones y acceso a búsquedas y acceso a a muchas cosas más hay muchas páginas por ahí que lo usan entonces pues sí nosotros estamos abiertos a compartir todo ¿no? o sea lo que queremos es que la comunidad crezca y pues sí hacemos todo lo posible porque eso sucede gracias gracias sí yo tenía un par de preguntas más acerca de los protocolos ERC los que has comentado que son específicos de de tokenes no fungibles no conozco muy a fondo estos protocolos pero me interesaría saber ¿cómo ves estos protocolos ahora mismo evolucionando? ¿qué tipo de necesidades digamos no ves que estén suficientemente cubiertas por los protocolos y cómo ves que puedan evolucionar? esto por una parte y luego por otra parte si ves claro todo esto está centrado en Ethereum lógicamente no sé si existe alguna otra no sé por ejemplo Cardano está haciendo algo de investigación y desarrollo en NFTs o algún otro tipo de protocolo que a lo mejor no sea dentro de Ethereum si existe otras posibilidades básicamente pues mira de las otras cadenas la verdad no estoy muy enterado no estoy seguro si la Binance está sobre Ethereum ¿alguien sabe eso? yo tampoco lo sé la BSC bueno esa creo que si vamos a en algún momento darle seguimiento Cardano tengo entendido que apenas acaban de permitir contratos inteligentes entonces supongo que por ahora no es algo en lo que se esté pensando pero yo creo que de momento si nos vamos a enfocar mucho en Ethereum sobre todo porque ya están empezando a abrir estas soluciones de segunda capa que también nosotros ya esperamos sacarlas pronto o sea no es un proyecto a largo plazo entonces yo creo que nos vamos a seguir enfocando ahí por la parte de Ethereum y con esto que preguntabas de los estándares pues creo que estos como son no van a cambiar mucho lo que sí creo que que podría ser que cambies por ejemplo esto de los fees ¿no? aquí en OpenSea tú puedes definir un fee cada que se hace una venta entonces no solo ganas por la primera venta sino ganas por todas las ventas subsecuentes de tu obra o las reventas de tu obra pero esto no está todavía en un estándar entonces si tú vas a Rari o si vas a alguna de las otras plataformas eso ya no se hace válido entonces creo yo que un siguiente paso podría ser por ahí y una preguntita más ¿cómo haces el attachment digamos dentro del token del documento a lo mejor ya lo has explicado pero no me ha quedado suficientemente claro el documento multimedia en cuestión que es como un mime para email que puedes allí poner digamos un archivo jpg o podrías poner un archivo de vídeo o cualquier cosa digamos como un blog de bytes seguidos o dentro del propio protocolo tienes definidos los diferentes tipos de objetos que puedes poner porque por ejemplo CryptoKitties no son bytes entiendo que tienen su propio estándar que tienen un número de bits predeterminado claro si al final todo se basa en el metadata entonces tú aquí en el metadata pues es un archivo tipo json no sé si lo ubicas pero pues son simplemente defines cada uno de estos valores entonces a partir de estos valores pues tú ya puedes empezar a jugar y ver qué quieres hacer entonces si tienes una animación si tienes un vídeo si tienes este puedes poner un color de fondo o una imagen o sea todo esto tú lo defines y pues a partir de ahí al menos para crear desde OpenSea pues eso ya te permite hacer muchas cosas para hacer cosas más complejas como CryptoKitties o como Hashmask o como Artblocks pues sí ya tú tendrías que ser tu propio contrato siempre basado en estos dos estándares pero pues sí esos detalles siempre puedes acercarte a OpenSea y nosotros pues vemos la manera de que se muestren correctamente en la página porque yo vi por ejemplo que Elon Musk esta semana había sacado su mujer mejor dicho como una canción que va a poner y claro esto iría aquí no entiendo el token debe ser muy grande para poder poner allí un vídeo no sé si lo conectas a un vídeo a YouTube está claro que no tienes una referencia y ya está pero no sé tú puedes poner un vídeo allí con todos sus todos sus pues como está el sistema ahorita no creo y pues el problema es que pagas por transacción y esa transacción está limitada a un cierto número de bytes entonces si de verdad quisieras meter tu vídeo supongo que lo podrías hacer pero pues te costaría muchísimo el solo mintearlo el solo el solo subirlo porque pues por transacción pagas en Ethereum entonces esta solución pues es la que la que permite que sea muy versátil pero pero pues sí al final no todo va a quedar dentro de la cadena de bloques hay cierta cierto sector que también critica mucho eso no o sea que que al final si este si este servidor se cae pues tu NFT ya no tiene nada nada no tiene su imagen pero por el momento sí es la solución más más próxima que hay creo yo que igual en un futuro proyectos como como se llama File bueno no es Filecoin pero no vamos a usar el proyecto pero estos proyectos para guardar este información de manera descentralizada pues igual tengan o tomen un poco más de fuerza y pues se empiecen a usar ese tipo de cosas pero sí por ahora esa es como la parte menos descentralizada de los NFTs Muy bien muchas gracias A mí me surgen más dudas yo no sé Darío si podrías explicar como de forma muy muy sencilla cuando una persona se gana 7 millones de dólares en un CryptoPunk exactamente qué es lo que está comprando y un poco cuál es la lógica de ese proceso si nos la puedes compartir a tu entender Claro pues mira al final todo ah pues puedo darles un ejemplo directo en el momento en el que tú compras algo lo único que estás haciendo es tener el token que representa eso o sea tú estás teniendo tú tienes un token que está asociado a esta obra por ejemplo entonces lo que estás comprando es como el certificado de autenticidad de una obra alguien puede tener un Van Gogh pero si no tienes un certificado de autenticidad pues no vale nada porque también puede que lo haya hecho cualquier otra persona que sea muy habilidosa entonces al final este es como el equivalente digital a poder autentificar que tú eres dueño de esta obra es cierto que ahorita ya llegó al punto en el que es muy sencillo que pues yo puedo agarrar y copiar imagen y irme aquí y crearla y crearla yo pero al final como todo está guardado en Ethereum si si buscas si lo haces bien pues o sea tú puedes decir ah bueno pues igual tú tienes una copia de lo que yo hice porque pues yo la compré en este momento y esta fue creada en ese momento y entonces como que así puedes demostrar que tú tienes la original pero pues sí al final es eso es un certificado lo que tú estás comprando un certificado de lo que compras es tuyo y como está asociado a tu cartera pues bueno tu cartera digo está asociado a una cartera no tienes por qué ser público en quién es el dueño de la cartera todo es seudónimo aquí pero pero pues sí sabemos quién es el dueño del Bipol que se compró sí sabemos quién es el dueño del CryptoPunk que se compró y entonces de alguna forma hay aquí una componente de propiedad intelectual o de derechos de autor o algo que son cedidos o sea yo soy el autor de un cuadro por ejemplo o de un JPEG y yo soy el autor vengo a vuestra página creo un NFT de alguna manera estoy transfiriendo mis derechos a ese NFT de modo que quien lo tenga pueda por ejemplo pedir derechos sobre copyright o no por ahí pues mira eso por default no o sea por defecto no tienes tú no es tú como creador no estás cediendo ningún tipo de derechos también no soy experto en eso pero a mi entender esto es muy nuevo demasiado nuevo como para que las leyes se pongan al tanto entonces a menos de que tú explícitamente como artista pongas que estás cediendo los derechos de tu obra cuando estás vendiendo un NFT no está los derechos siguen siendo del autor entonces sí el ser dueño no te da derechos sobre sobre la obra entiendo sí yo justamente quería preguntar acerca de eso porque cuando a mi me recuerda un poquito a esto a servicios como Shutterstock o Getty Images o estos servicios de que puedes comprar clipart para hacer una app o algo que creo que o sea veo esto yendo un poco por allí en el sentido de que tú puedas vincular si aún no está desarrollado pero que sin duda en algún momento se pueda vincular el copyright a la posesión del token por ejemplo si quiero crear copiar tener una imagen y quiero demostrar que la he comprado lícitamente pues se podría hacer de esta manera porque ahora yo si compro una foto en Getty Images y la pongo en mi página web luego esta foto quién sabe quién la ha copiado y pegado y ahora está donde no se sabe dónde está entonces es mucho más fácil seguir una trazabilidad no sé si existe si estáis trabajando en eso o en OpenSea o algo que se pueda saber básicamente pues si hacemos o sea para esta parte de las verificaciones de las de las colecciones si procuramos hacer al menos ciertos o sea como no sé hacer un reverse image search y ver que pues el artista que pretende ser el artista si es el que el que generó esas imágenes pero pues al final de cuentas todo es digital entonces cualquiera puede copiar y pegar en cualquier momento y y pues a veces si nos ha tocado que pues lleguen este como quejas sobre copyright ¿no? y pues simplemente si vemos que es justificable pues se quitan de la plataforma pero al final lo que creo yo que nos está tomando un poco de consideración es que el que como todo se queda guardado en en la cadena de bloques lo original o lo que no es original eventualmente el mercado solito lo va a sacar ¿no? o sea si alguien y ya ha pasado ya ha habido varios casos de artistas que que resultaba que estaban copiando el trabajo de otras personas y pues y sus obras se vendían en muchísimo dinero pero pues eventualmente la comunidad solita se percató que no es real y entonces pues esa pista ya no es ¿no? y si pudo haber hecho dinero en su momento y si mucha gente hace dinero haciendo copias directas de colecciones que están de moda es algo que pasa muy seguido este pero pues al final el valor real se va a quedar solo en las obras que que el mercado decidió que que tienen valor o eso es lo que creo yo ¿tú podrías tener por ejemplo esta obra que estamos viendo aquí Marian SunTrust y a tener no sé si el protocolo en sí lo permite hacer como litografías o muchas copias de la misma imagen para que tú pudieses digamos ceder esa imagen a 10.000 personas y todas y cada una de ellas demostrar que son poseedoras de una copia de esa imagen no sé si eso forma parte de la idea del no fungible o si ya pasaría a ser fungible eso es lo que le llamamos semi fungibles si hay muchos que que puedes tener como copias yo creo que aquí tengo unos digo esto es esto es una red de prueba si no la conocen Rinkeby este es como lo mismo que Ethereum pero pues todo es gratis o sea nada es real no hay Ether por medio o sea si hay Ether pero es Ether falso entonces este pues te puedes meter aquí y siempre vas a ver este puedes hacer como transacciones sin tener miedo de que estás perdiendo dinero de verdad y puedes probar la plataforma completamente todos aquí excepto lo de las verificaciones pero bueno aquí no me importa mucho entonces si hay unos que son semi fungibles como estos por ejemplo yo tengo cuatro copias de estos en particular entonces yo de estos pues puedo y la tirada total son de 20 entonces este pues yo soy dueño de estos pero pero están limitados ¿no? o sea solo hay 20 de estos Sí Adelante por favor Sí hablar un poco de lo no sé si sabéis lo que pasó con una obra de Bansky o de Bansky Ah sí 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 Esta obra de arte que era física la compraron entre un grupo de gente y la quemaron o la rompieron o algo así no vi el vídeo no llegué a ver el vídeo pero sé leí lo que pasó antes de ello hicieron un NFT de ello entonces lo mintaron y los no sé si fue en OpenSea donde lo subieron ¿fue así? Pues es este se llama Original Black Sea Worms pues sí eso pasó lo que dices hicieron un vídeo de cómo quemaron una de estas obras lo curioso de esta obra en particular es que no era única no era única de Bansky era el número 325 de 500 entonces fueron 500 obras de este estilo esa en particular la quemaron y la hicieron una NFT y sí se vendió bastante bien Sí, sí lo curioso es hacia dónde va está yendo todo un poco como o sea está dejando de ser un mundo físico para empezar a ser todo un mundo virtual Pues sí eso es cierto creo que tampoco está mal también como ya vi bueno vieron hay varios ejemplos también de cosas que no son únicamente digitales casi todos los Bpools que se han vendido súper caros vienen con con su contraparte física también entonces pues solo creo yo que simplemente es como expandir el mercado el permitir que más gente sea capaz de vender su obra y porque pues digo aquí puedes vender una foto de tu pintura tal vez y puedes incluso vender la pintura mientras vendes esta foto o sea como que las posibilidades amplían no estoy diciendo que vayan a reemplazar el mercado de arte normal yo creo que no vamos a ver un Van Gogh hecho Nifty pero pero sí creo que va a haber muchos más nuevos artistas en este espacio que que van a innovar en muchas formas y ahorita pues hasta ahorita ya han habido varias cosas nuevas pero las posibilidades siguen siendo bastante grandes tal vez películas no sé se pueden hacer muchas cosas a mí es que se me ocurre que llegará un momento en el que haremos un NFT de un árbol lo llegaremos a subir a OpenSea o a Routable o whatever y es o sea me está yendo por ahí la cosa es muy curioso o sea hacia sí sí lo es de hecho este por ejemplo es pues era entre medio crítica y entre entre que los NFTs pueden ser cualquier cosa decidió tokenizar a su abuela y pues y se vendió entonces pues sí tienes razón o sea sí el otro día hacía un poco a broma con Ches hablando sobre esto era bueno yo subí un tweet que era como voy a tokenizar un moco un poco bestia ¿no? pero en el fondo es lo primero que tú dijiste que es como el primero que lo haga el primero que lo vende es tan fuerte como eso claro sí sí creo que ahorita mucho de lo que se está moviendo en el mercado es por eso ¿no? o sea ser el primero que hace cualquier cosa te va a dejar en la historia de ser el primero que vendió un NFT de eso entonces pues sí supongo que eso también tiene mucho que ver pero pues creo que al final va a quedar lo importante ¿no? o sea sí es democratizar un poco el arte y pues ver qué es lo bueno ¿no? pero ahora sí que lo decida la gente o el mercado ¿no? no que lo decida el de la galería o el una cosa que te quería preguntar porque no he estado bueno he mirado un poquito así por encima del OpenSea pero no he estado no he mirado del todo ¿hay obra crítica? en cuanto a obra crítica social de lo que está ocurriendo claro hay muchas cosas digo hay varios sectores que se mueven de diferentes formas hay uno por ejemplo este Rob Ness es un artista que hace algo que él denomina trash art y de hecho creo que lo venden trash bueno la moneda que maneja es trash pero bueno su idea es que las obras que generes las tienes que hacer en menos de cinco minutos o una cosa así ¿no? entonces sí hay varios sectores y hay muchos movimientos que se están cambiando hubo un artículo que medio lo comparaba bueno no a él pero a otro con el hecho de lo que hizo este ¿cómo se llamó el del ¿se fue ese nombre? el del el de este migitorio que bueno el punto es que que sí hay muchas corrientes hay mucha hay mucha gente trabajando desde muchos ángulos y pues al final el mercado es el que decide lo que se hace popular y lo que no ahorita quizá estamos un poco en una burbuja en donde todo el mundo está comprando todo lo que sale pero pues sí al final yo creo que quedará lo que lo que valga la pena sí bueno en el arte siempre el arte siempre es muy curioso porque no es nada objetivo realmente o sea lo que vale la pena tiene ahí muchas muchas puntas muchas puntas pero bueno es verdad que luego en el fondo es quien compre es quien paga y que pague lo que quiera me hace recordar como hablé con Chesca hace poco sobre un fotógrafo hace años que hizo una foto de una patata una patata eso sí con una técnica fantástica no iluminamos eso técnicamente perfecto y este hombre era muy conocido entonces vendió pues lo mismo vendió la obra por un millón pero en el fondo era muy crítico o sea era una era una obra muy crítica o sea me estás comprando una patata así que sí 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 tiene muchas tiene muchas sí desde un principio los NFTs han sido criticados por eso o sea no es algo nuevo porque pues sí al final la idea es poder tokenizar lo que sea pero pues al parecer funciona y digo sobre todo creo yo que para los creadores es una herramienta pues que les puede ayudar muchísimo porque es muy difícil sí hombre es un sí claro es un mercado global o sea cuando antes solo podías hacer una exposición local y bueno si tenías pasta moverla de otra forma pero esto es global entonces perdón me parece que Mar tenía alguna pregunta también llevamos como una hora de charla yo no sé tampoco Darío cuánto tiempo más disponemos por tu parte si pues si te parece damos damos paso a Matt que creo que tenía alguna pregunta perdona no no gracias gracias si ya me conoces ya sabes como yo también me estaría hablando toda la noche Matt adelante vale muchas gracias Daria una pregunta también el comercio de los nfts puede ser de persona a persona es decir sin la necesidad de por ejemplo entrar a esta plataforma de OpenSea o cualquier otra pues sin entrar a una plataforma se complica porque al final si tienes que hacer una transferencia y para hacer una transferencia necesitas usar un contrato inteligente lo que puedes hacer es transferir directamente desde nuestra plataforma yo si quiero si quiero transferir algo a alguien nada más mientras sea yo el dueño puedo ir aquí y tenemos aquí una función de transferencia y nada más pones la dirección de quien se lo quieres transferir y pues ya esto cuesta porque tienes que escribirlo sobre la red de Ethereum pero o sea es una transferencia gratuita pero que cuesta gas pero de otra manera si creo que no sería lo más sencillo que yo imagino puedes hacer vale ok muchas gracias bueno yo creo que las mejores entrevistas son las que quedan muchas preguntas en el tintero porque así a la gente le pica más la curiosidad me parece que Cripto Español tenía alguna pregunta después hacemos una última más y si os parece ya lo dejamos aquí adelante Cripto Español muchas gracias a ver yo tenía un par de preguntas muy rápidas si si podría repetir un poco creo que has dicho algunas veces que tenéis como un programa en el cual la primera transacción es gratuita no sé si puedes elaborar un poco exactamente cómo funciona eso ok si bueno como funciona el contrato de Appency es que tú necesitas decirle a nuestro contrato que le das permiso para que puedas hacer transferencias entonces esa transferencia es gratuita no cobramos nada por ella pero pues tienes que pagar el gas de la red y en el momento en que tú haces eso pues ya puedes empezar a crear colecciones o empezar a vender cosas y solo lo haces una vez porque en otras plataformas eso lo haces cada que quieres vender algo entonces cada que quieres crear una nueva obra tienes que pagar esta transacción en el caso de Appency no pues un contrato único en ese aspecto y pues sí es solo eso hay otras cosas que sí también cobran gas por ejemplo si alguien me hace una oferta y yo quiero aceptarla porque el precio no le pareció también tengo que pagar por eso eso es un poco por la manera técnica en que funciona porque usamos GrabEath en lugar de Ether entonces eso pasa y también en alguna subada para hacer ah bueno para cambiar de Ether a GrabEther también tienes que hacer otra transacción entonces este si no es este completamente gratis ¿no? esperamos que en algún momento lo sea pero pero sí son pocas las transacciones que tienes que pagar muy bien y la otra muy rápidamente a mí me suena el tema este del Unisoc ¿no? de los calcetines estos de Unisoc esto no sé si son realmente son NFTs también o son RC20 pero si no entiendo mal en este caso son redimibles ¿verdad? o sea tú eventualmente podrías solicitar entrega física esto es así y si es así en el sistema se distinguen claramente aquellos NFTs que detrás tengan algo físico versus los que son 100% digitales pues sí en general los creadores son los que ponen los detalles ¿no? entonces aquí es donde donde mencionarían eso en este caso no sé porque digo todo esto toda esta información la sacamos de la red de Ethereum ¿no? entonces no necesariamente tienen que estar o no tienen que cumplir con nuestros estándares de metadatos y entonces quizá no haya mucha información al respecto pero en este caso de los Unisoc no estoy seguro si yo creo que yo creo que si están en venta o que se pueden transferir debe ser porque no se han redivido porque en general cuando cuando uno tiene cuando uno tiene uno de estos cuando hacen este tipo de tokens lo que como la forma de que tú recibas el objeto físico es que tú le envíes tu NFT al dueño o a alguna dirección en particular entonces tú ya no eres dueño del NFT porque tú ya pediste tus calcetines entonces según en general así funcionan ese tipo de esquemas entonces si están a la venta yo creería que siguen siendo o sea que todavía puedes redimirlos yo creo que por eso son tan caros ¿alguien más tiene alguna pregunta? si no yo lanzaré un par de preguntas más que yo me podría estar aquí preguntando es para no abusar vale pues a ver yo la pregunta que quería hacer tengo un par de preguntas es acerca de la primera acerca de OpenSea como organización si si pensáis hacer algún bueno claro ya he dicho al principio que no se puede hacer esta colación pero si existe si hay gobernanza digamos existe algún token o no independientemente del precio no voy a preguntar lo que se pueda saber esto por una por una parte y y luego saber si si existe alguna manera de ver cuánto o sea el mercado de NFTs es decir cuánto si hay alguna manera de medir algún gráfico o algo donde uno pueda ver cómo qué volumen tiene de transacciones o algo así no sé si a través de OpenSea o algo así porque digamos todos los otros tokens tú vas a CoinMarketCap ¿no? y ves un poco cuál es el volumen de transacciones cuántas sí qué precio tienen etcétera pero no sé aquí veo que se generan unas transacciones pero no sé si puedo yo ver un gráfico o algo para de alguna manera estimar el volumen del mercado claro este bueno de lo primero de la gobernanza no está dentro de los planes por ahora o al menos lo que yo sepa entonces pues no sé si eso vaya a cambiar con el futuro y por lo mismo lo del token pues también no está dentro de ningún plan y de la parte de saber el mercado pues el problema aquí es que cada NFT puede tener un diferente contrato ¿no? entonces si tú listas aquí en OpenSea pues vas a usar nuestro contrato pero pues no sé esto es de Unisox seguro no es un contrato nuestro CryptoGit no es un contrato nuestro Decentraland no es un contrato nuestro o sea como que hay muchos contratos que están basados en RCB721 o en RCB1155 pero no necesariamente son nuestros y entonces pues sí cuando vas a CoinMarketCap lo único que estás viendo es ver cuánto volumen se está moviendo en ciertos en ciertos contratos ¿no? entonces más bien como que haría falta quizá como un directorio de contratos que representen NFTs que no sé si eso esté hecho pero pues sí más bien los estimados son pues por colección o por o por o por contrato pues al final y pues sí eso creo que es lo más lo más cercano digo aquí tengo los números de OpenSea pero pues sí esos son de nuestro contrato claro pero esto digamos porque los has lanzado tú a través de un ah a través de Juno Analytics lo puedo vale sí o sea nosotros también tenemos otros médicos por dentro pero sí estos son completamente abiertos lo que se ve directamente del contrato Darío ¿cómo ves el mercado de los NFTs evolucionando en el futuro? porque claro ahora el presente es tan poderoso a veces que nos hace ver un poco Sí sí pues yo creo que va a haber más industrias que se van a meter sobre todo bueno ahorita el mayor problema es esto de los precios ¿no? de las entonces en el momento en el que entremos a la a la segunda etapa creo yo que que va a incrementar el número de gente que va a ser interesada sobre todo porque pues vas a poder entrar sin tener que pagar muchos mucho por las transacciones que es un concepto bastante ajeno para los que no son en cripto y pues sí también creo que estamos un poco en una burbuja ¿no? o sea esto seguro se va a acelerar y va a crecer mucho no sé tal vez un rato este año y quizá ya empiece a bajar un poco más pero pues en el momento en que tengamos soluciones en 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 la segunda capa no solo va a ser los precios los que van a bajar sino también el número de transferencias y pues ahí sí podría pensar yo que no sé equipos grandes de desarrollo de juegos puedan introducirlos de manera mucho más sencilla a a cripto ¿no? a Ethereum y si además agregamos que Ethereum pase a a Proof of Stake entonces pues quizá eso evolucione aún más entonces pues sí la idea para nosotros es llevar cripto a la gente común ¿no? que esto se haga más popular y estamos trabajando mucho en ello ¿no? también quitando muchos de los conceptos que que para nosotros los que estamos en cripto pueden no parecer raros pero pues hablar de carteras digitales y cosas así para la gente puede resultar un poco complicado entonces también estamos un poco ahí lidiando con con sistemas de UI para que para que todo mejore en ese aspecto y que más gente pueda involucrarse fantástico oye Darío pues a mí me ha encantado la la presentación yo creo que no estaríamos todos aquí hablando hasta las tantas pero darte las gracias en nombre de toda la comunidad y y bueno que ahora que estás en el grupo pues a ver si podemos seguir hablando en el canal general los otros los otros canales claro que sí sí de hecho pues ya creo que crearon un canal de NFTs entonces también cualquier pregunta que tenga pues por allá andaré y pues muchas gracias por la invitación creo que vale la pena que esta comunidad siga creciendo en español hay muy pocas cosas sobre todo en clito entonces está muy bien que haya al menos un foro que se pueda hablar al respecto y pues ojalá que seguiremos creciendo claro que sí y manténnos informados si haces más presentaciones o o o o o como como evolucionas vaya claro muchísimas gracias Darío muchas gracias Darío muchas gracias 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 Gracias. Gracias.